Vinculación permanente con municipios en materia agropecuaria, SEDAFOP. Villahermosa, Tabasco, 30 de enero de 2013. Se reúne el titular de la dependencia, Pedro Jiménez León, con el presidente municipal de Huimanguillo, Francisco Sánchez Ramos. Villahermosa, Tabasco. Con el propósito de tener una vinculación permanente con los municipios para trabajar en acciones a favor de los productores tabasqueños, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, Pedro Jiménez León, se reunió con el presidente municipal de Huimanguillo, Francisco Sánchez Ramos. El funcionario estatal señaló que la situación del campo requiere de la suma de todos para revertir su condición actual y cumplir de esta manera el compromiso del gobernador Arturo Núñez Jiménez de rescatar el agro y convertirlo en sustentable y rentable. Jiménez León expresó, asimismo, la necesidad de trabajar en forma conjunta con el sector social y la iniciativa privada, otorgándoles créditos a tasas bajas de interés y buscando mejores canales de comercialización, dentro y fuera de la entidad.